Tanto que habéis criticado mis cuchillos, a estos chicos no me los criticáis, ¿eh? No. Es que estos tres en el frío, la fábrica. No, no, no. No, no, pues están ahí en el barrio y no me dan cuenta, no, no, no. Ya llevaba el otro. Está bien, ¿eh? Como nada, ¿no? Yo no hago nada de cosita, yo no hago nada de cosita. Yo, yo no hago nada de cosita, yo no hago nada de cosita. Yo no hago nada de cosita.